¡Hoy rendimos homenaje con esta competencia! Cierra en el último puesto unos 25 cuerpos, 25 segundos y tres quintos los primeros 400 metros y el caballo One Model señala el camino en la Copa Roca Alegre del 2014. One Model adelante con unos tres cuerpos, el caballo está cómodo en el primer puesto avanzando para el segundo lugar Refre Bros en el tercero Mar del Sur. En el cuarto San Nicolás pelea a su vez junto con el ejemplar número 7 Mar del Sur, enseguida corre la tordilla Barranquillera, Santiago Juey penúltimo y último está el caballo Jofford Fon. 50 a los 800, está dominando One Model, One Model adelante el hijo de Best You Can Be en Celeste Aida, máximo exponente de la cría del pura sangre en Guayana. Adelante está One Model, se dispone a galopar la Copa Roca Alegre del 2014, Little Tito viene al segundo lugar, ataca para el tercero por dentro Barranquillera y viene también acercándose por la parte exterior del caballo Mar del Sur, pero está dominando One Model, adelante One Model con Pedro Lajos, el pupilo de Reinaldo Capella, está firme en el primer puesto, 100 para el final y el caballo tiene... ¡Todo a su favor! ¡Ganada punta, punta, punta! ¡Fun Model número 1! Segundo lugar, Little Tito, en el tercero Barranquillera, en el cuarto lugar Santiago Juey, en la raya llega Quinto Mar del Sur, ante penúltimo San Nicolás, penúltimo Refri Bruch, último Jofford Fon.